¿Ya te enteraste de lo que está pasando con la empresa Dr. Martins? Si aún no estás al tanto, no te preocupes, nosotros te mantenemos al margen. Dr. Martins es una empresa británica que fue creada en 1960 por Klaus Martins, el cual era un médico del ejército alemán y las creó después de sufrir un accidente de esquí. El pobre médico tenía que usar las rígidas botas del ejército, lo cual era una tortura para él ya que tenía lesionado su pie. Es por eso que decidió crear su propio calzado y diseñó unas botas suaves. Toda una innovación para aquella época. Al inicio, estas botas causaron furor entre los obreros ya que resultaban ser unos zapatos muy cómodos para trabajar. Sin embargo, alrededor de los años 80, los punk y amantes del rock se sintieron atraídos por estas botas y decidieron empezar a usarlos. Y en menos de una década, la mayoría de la gente empezó a enamorarse de ellas. Estas botas se distinguen por su exclusiva suspensión neumática. Como puedes ver, estos son algunos de los modelos de botas que manejan. Algunas de las famosas que aman las botas de esta marca son Miley Cyrus. La estrella de pop fue captada pidiendo comida para llevar con un atuendo casual, el cual acompañaba con unas botas de Dr. Marquez con plataforma atrevida. Otra famosa que ama estos zapatos es la cantante Katy Perry, la cual mostró su ecléctico estilo a través de un vestido con estampado de flores y unas botas de Dr. Martin en tono ciruela. Otra famosa hermosísima que no se queda atrás es Emma Watson, la cual apareció en el aeropuerto de Los Ángeles con una falda de cuadros y unas botas negras de Dr. Martin. Ahora sí, la pregunta del millón, ¿tienes o tuviste una Dr. Martins? Si tu respuesta fue sí, te recomendamos atesorarlas con todo tu ser, ya que la marca confirmó que cerrarán sus tiendas en México. Dr. Martins anunció el día de ayer que sus tiendas de México cerraron definitivamente, así como su sitio web. Pero no te pongas triste, la buena noticia es que podrán hacer los pedidos desde su sitio web internacional. ¡Sí! ¡Sí! Por medio de su sitio web internacional podrás realizar tus compras, ya que aparecerán los precios de las botas y zapatos en pesos mexicanos. Hace unos días se corría el rumor de que las tiendas en México se ahorrarían. Esto se originó debido al gran número de descuentos que había en muchos de sus artículos y efectivamente unos días después anunciaron que se irían de México. Cabe mencionar que estas botas no son tan baratas, de hecho su precio ronda entre los 3 mil pesos mexicanos y eso dependiendo del modelo. Como puedes darte cuenta, no son nada económicas, pero son de muy excelente calidad. Bueno, eso es lo que dicen, ya que son muy duraderas y no se rompen fácilmente, aparte de que son súper cómodas. ¡Qué buen servicio! ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será verdad o resultará ser como las Maruchans en México? Pues decían que dejarían de venderlas y aún las siguen vendiendo en los supermercados y en las tienditas de la esquina. Déjanos tu opinión aquí en los comentarios acerca de qué piensas de esta noticia. Y si has tenido un par de botas de esta marca, coméntanos si son tan buenas como dicen. Nos vemos en el próximo video.